Tras conocerse tan lamentable incidente, la menor fue asistida en una institución hospitalaria donde se atendió con prontitud y actualmente su vida se encuentra fuera de peligro. El comisor del delito ya confesó, se encuentra a disposición de la justicia y dada la gravedad de tan atroz acto, sin dudas caerá sobre él todo el peso de la ley. Según informan fuentes oficiales, luego de perpetrar el hecho y al merodear por áreas del bloque J del distrito José Martí fue identificado siendo objeto de persecución por parte de varias personas. Este momento de gran sensibilidad fue aprovechada por elementos inescrupulosos y oportunistas que valiéndose del rechazo popular convirtieron el hecho incidente de alteración del orden público. Sin dudas, el suceso resulta repudiable y es comprensible que suscite la indignación de nuestro pueblo educado por la revolución en sólidos principios martianos y fidelistas donde las niñas, los niños y los adolescentes todos constituyen prioridad máxima para el Estado y el gobierno cubanos. Tal situación que para nada tiene que ver con la justicia y cumplimiento de la ley con apego al Estado de derechos que refrenda la Constitución de la República de Cuba, debe servir de alerta para la población en aras de no dejarse confundir por quienes pretenden sembrar el caos, el desorden y la indisciplina social. Es importante destacar que incluso en situaciones tan adversas siempre hay quienes muestran una actitud digna y meritoria como es el caso de la integrante de la Policía Nacional Revolucionaria encargada de conducir al implicado. La oficial mantuvo una actitud que puede definirse como heroica en medio del altercado cumpliendo con su deber de proteger al detenido incluso cuando peligraba su integridad física, hecho que enaltece la labor de nuestros policías y que deja mal las múltiples campañas de descrédito que se tejen desde el exterior, aludiendo a maltratos a las ciudadanas en Cuba. En nuestro país, como en cualquier sociedad civilizada, no proceden las manifestaciones de barbarie por muy deplorables que sean los hechos delictivos. Nunca será apropiado tomar la justicia por nuestras propias manos. Confiemos en el accionar de las fuerzas del orden público y de los tribunales ante un hecho que por su gravedad será severamente castigado. Y para profundizar en este tema, cuento en el estudio con varios especialistas. Entre ellos se encuentra el Teniente Coronel Leonardo Castillo Domínguez, jefe del órgano de investigación criminal del Ministerio del Interior en Santiago de Cuba. Buenas tardes, Teniente Coronel. Y también junto a nosotros el Teniente Coronel José Luis Agustín Antomarchi, segundo jefe de la Policía Nacional Revolucionaria en nuestro territorio. Bienvenido al panel informativo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay otros invitados. Con todos vamos a conversar. Y usted manténgase con nosotros hasta el final. Ya cedo la palabra y las cámaras al Teniente Coronel Leonardo Castillo Domínguez, reitero, jefe del órgano de investigación criminal del Ministerio del Interior en la provincia de Santiago de Cuba. Teniente Coronel, la población y nosotros también queremos conocer, justamente a partir de conocerse los hechos, cómo ha acontecido todo el proceso investigativo alrededor del mismo. Buenas tardes, Iliana, y buenas tardes a los compañeros televidentes. La población conoce que nuestra unidad se encarga precisamente de la investigación de los hechos criminales. Y tal y como lo merecía este hecho, se constituyó de inmediato una guardia operativa integrada por especialistas de la unidad provincial y acudieron a investigar el hecho. Se realizaron todas las acciones de instrucción previstas para la determinación del autor de estos hechos. Y es así como se conoce que el autor era el individuo que ya usted refirió su nombre en la nota informativa. Y se procedió entonces a la localización del mes para la ubicación de esta población que ya conocía del hecho, migrante que precisamente lo asesoró en las inmediaciones del bloque J. Y bueno, salieron en su persecución. No obstante, la adoptación de la policía evitó que se produjeran otros hechos. Y la investigación ha ido demostrando la participación de este individuo en este hecho tan denigrante que trajo como consecuencia que la niña tuviera que ser hospitalizada. Fue atendida por nuestros galenos y bueno, tal y como se decía en la nota, hoy se encuentra fuera de peligro. Como decía, el individuo se encuentra ya detenido en nuestra unidad. Y bueno, continúa el proceso investigativo que llevará a un aseguramiento de este acusado hasta la vista del juicio largo. Es importante que la población conozca que este proceso de investigación tiene total transparencia. En él se van acumulando todos los elementos. Pero que hay que dejarle precisamente a los órganos de justicia que sean quienes se encarguen de impartir la misma. Y es por ello que no se debe actuar de la manera que se actuó. Ni se debe tomar la justicia por sus manos, tal y como lo decía la nota informativa. Que esto precisamente está refrendado en la constitución que todos los cubanos dignos votamos por ella el año pasado. Y que garantiza un debido proceso. Aún y cuando se entienda que los hechos fueron denigrantes y que esta persona merece determinada pena. Tiene también un derecho a que lleve un proceso investigativo y que sea el tribunal el órgano encargado de impartir justicia. De esa forma se ha realizado la investigación. Y bueno, tenemos que esperar ahora los resultados. Posteriormente, y tal como lo establece el proceso, este pasará al fiscal correspondiente, el que lo presentará ante el tribunal para que el mismo dicte sentencia. Muchísimas gracias, Teniente Coronel. Seguimos juntos. Gracias. La Policía Nacional Revolucionaria es una institución del Estado cubano que agrupa miles de mujeres y hombres que tienen la misión de salvaguardar el orden, la disciplina y los intereses económicos del Estado. Por eso, en cada momento cumple una misión específica. Está en el estudio, ya lo anunciaba el Teniente Coronel José Luis Agustín Antomarchi, segundo jefe de la Policía Nacional Revolucionaria en Santiago de Cuba. También usted tiene la palabra. Reitero los saludos a usted y a nuestro pueblo trabajador. El día que ocurrieron los hechos, se conoce a través del 106, de una alteración del orden que se estaba produciendo en el nuevo Vista Alegre, a partir de la persecución y unas lesiones que le estaban produciendo al autor del hecho este denigrante. A partir de ahí, aparejados los modelos de actuación de la Policía, se empezaron a enviar fuerzas y medios al lugar. Primero llegaron los compañeros de la Unidad Provincial de Vigilancia, Patria y Protección con sus jefes al frente. A medida que se fueron complicando los acontecimientos y a partir de la noticia que le fueron llegando a la jefatura del Meniña y de la Policía, se empezaron a introducir fuerzas y medios al lugar para tratar de apaciguar la situación que estaba allí. Esto trajo como consecuencia que se decidiera enviarse al lugar los compañeros de la Brigada Especial. Se logra controlar inicialmente la situación allí, se logra trasladar al autor de este hecho, pero posteriormente varios individuos entonces arremeten contra la Policía y contra los compañeros de la Brigada Especial Provincial. Esto trajo consigo un enfrentamiento. Nuestros compañeros actuando, como les decía, en correspondencia con los modelos de actuación. En ningún momento agredieron a la población. Siempre trataron de preservar la vida del autor tal y como está establecido, tal y como están en nuestras obligaciones, en nuestras misiones. Eso es parte de nuestras misiones. Es parte de lo que establece nuestra Constitución. Y a partir de eso, así se actuó allí. Bueno, acontecieron los hechos. Las fuerzas y los medios de la Policía y de la Brigada Especial se retiraron del lugar. A partir entonces de los videos que se captaron, hemos empezado a identificar las personas que agredieron a la Policía. Y a partir de ahí se han empezado las detenciones y el procesamiento por parte de los órganos de investigación criminal de nuestra provincia. Investigación y proceso que se va a hacer con las mismas garantías que tiene todo procesado nuestro país. Y bueno, en su momento procesal se le darán cuenta a la Fiscalía y la Fiscalía al Tribunal. Esa ha sido la actuación de nuestra Policía y nuestro compañero de la Brigada Especial. Gracias, Teniente Coronel. Policía Nacional Revolucionaria para preservar el orden público y la tranquilidad ciudadana. Mujeres y hombres comprometidos con su pueblo y junto con él protagonistas también de momentos trascendentales de la Revolución Cubana. Y dentro de esta fuerza, las mujeres, que son una poderosa trinchera en el enfrentamiento a los delitos, las ilegalidades y las indisciplinas sociales. Seguimos juntos, solo una pausa. Y ahora le voy a ceder la palabra al fiscal del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial, el Máster en Ciencias, Rolando Reyes Espec. Saludos, Espec. Sí, buenas tardes y buenas tardes al pueblo santiaguero. Y bueno, la situación procesal en este sentido debemos valorarla desde dos puntos de vista. Justamente contra el autor del hecho denigrante y también, digo que denigrante, contra estos agresores, a nuestros oficiales de la policía. Sí. Sí, como ya se ha dicho, toda persona que cometa un delito, por aberrante que parezca o que sea, las leyes establecen garantías procesales para llevar efecto. Estamos hablando de lo que se conoce en procesos penales como el cuidado, la protección, el debido proceso que toda persona es implicada en un delito o que se le acusa de vivir. Y estamos hablando en este caso de un presunto autor. Fíjense que hablo de presunto autor porque va a ser autor cuando sea llevado a un proceso penal a juicio y un tribunal competente determine la responsabilidad de esta persona. ¿En qué momentos estamos? Bueno, el órgano de instrucción está haciendo las investigaciones preliminares, acumulando todo el proceso probatorio para después disponer una medida cautelar y que continúe el proceso hasta culminar con la vista del juicio oral. En otro orden de cosa, como principio procesal, el principio de legalidad, en todo hecho que emane y que surjan otras tipicidades delictivas, está obligado en correspondencia con el sistema de procesal que tenemos en el país, de investigarlo. En este caso estamos haciendo esa referencia porque estas personas que aprovechándose de las circunstancias del Estado del pueblo, que lo comprendemos, agredieron a las fuerzas del orden público que fueron allí necesariamente a salvaguardar la integridad corporal de esta persona y a proteger la tranquilidad ciudadana. Como ya se ha expresado anteriormente, se están haciendo las investigaciones preliminares y estas personas que aprovechándose de esta circunstancia coyuntural se presentarán a la Fiscalía y se determinará en correspondencia con la gravedad y la participación de estos en los hechos. Muchísimas gracias, Fiscal. Yo le invito a una pausa y enseguida conversamos con otra invitada. La próxima panelista es la doctora en Ciencias Darina Ortega León. Ella es profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente y varios aspectos pudiera conversar en este panel informativo a propósito de los hechos de nuestra Constitución y otros aspectos que han emanado a partir de este acontecimiento en las redes sociales, dígase difamaciones, patrañas, manipulaciones. Entonces, doctora, usted tiene la palabra. Buenas tardes. Yo creo que es importante retomar el marco constitucional, esa Constitución que nosotros en febrero del 2019 aprobamos y que establece la protección a los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y a todas las personas de nuestra sociedad. Eso es muy importante porque de ahí parte todas las cuestiones que se han precedido, que se han explicado. En esa misma Constitución se reconoce la responsabilidad del Estado de brindar seguridad jurídica que emana de ese debido proceso que ya referían los compañeros que me antecedían y que está también dentro de eso algo muy importante, que es el derecho a la defensa. Fue el segundo elemento más debatido y discutido en las comunidades durante el proceso constituyente. Y como nosotros legitimamos esa Constitución, también legitimarles, protegerles y protegerles, cumplir con lo que está establecido. Existen los órganos, existen los sujetos capacitados y competentes para conocer de los hechos, para juzgarlos. Y nos corresponde a los ciudadanos ser respetuosos de eso, esperar, contribuir y sobre todas las cosas, velar porque se cumpla la esencia, el espíritu de la Constitución en cada una de nuestras actuaciones. Seríamos así consecuentes con lo que declaramos de que hay un respeto a la dignidad plena del hombre que nos abocaba José Martí y también un respeto hacia el hombre que comete el delito. Podemos aborrecerlo, pero tenemos que cumplir con la ley y con lo que está establecido. Y en eso contamos hoy con más condiciones probablemente que en otros momentos con un marco legal que no los permita y sobre todo llamar a la población también al respeto, a la intimidad, a la protección, tener cuidado con los materiales que se dicen, con los comentarios, porque también la Constitución preserva la intimidad de la familia, de las personas. Y eso también es algo en lo que tenemos que contribuir, que creo que es el momento de llamarnos y proteger lo que hemos luchado y por lo que hemos discutido y aprobado en nuestro pueblo. No es de otra forma, ciertamente en Santiago de Cuba ha ocurrido este hecho y las personas han querido tomarse la justicia por sus manos. Los derechos humanos en Cuba consagran la dignidad plena del hombre, como lo dice la Constitución. También es importante retomar un tema que este gran valía, doctora, a propósito de la convención de la niñez y la juventud y también el conocimiento que tiene la población en este sentido. Sí, Cuba es signataria de la convención de los niños y las niñas, de la protección de los derechos de los niños y las niñas, la convención más ratificada por todos los países del orden. Entonces, eso nos hace también a nosotros responsables de su protección. Cuba tiene un sistema de protección inmenso, tiene el Código de las Niñas y de la Juventud, tiene el Código de Familia, tiene un sistema educacional de salud que preserva y protege a nuestros niños, a nuestros infantes. La Constitución también lo ha previsto en su artículo 86, responsabilidad de preservar esos derechos. De ahí lo que nos toca a cada uno de nosotros frente a los sucesos que se puedan dar con nuestros infantes, con nuestros adolescentes, con nuestros niños. Que se logra, que se hace, que es importante prever que no ocurran hechos como los que hemos hablado, pero sobre todas las cosas, llamar a la educación de los padres, de la familia, a velar por nuestros niños, a velar por los que nos rodean para que no se den hechos como los que han sucedido. Eso por una parte. Y por la otra creo que también es importante retomar una idea que usted decía de la sociedad que hemos construido. Es decir, nosotros somos una sociedad respetuosa de la ley, lo hemos hecho y en función de eso, proteger, preservar, ir en contra de lo mal hecho, pero desde los marcos que están establecidos, por supuesto, dentro del propio texto constitucional y de todo el sistema de órganos, de sujetos, de todo lo que intervenimos de alguna u otra manera en ello. Doctora, hay un tema que también nos hemos sentido mal, porque en las redes sociales hay algunas personas que han puesto videos que también denigran al santiaguero, nos sentimos mal cuando los vemos, porque ante los ojos del mundo se nos pone una situación desventajosa que no es la realidad de Cuba, de Santiago y de este pueblo mil veces heroico. ¿Qué piensa usted al respecto? Por supuesto, la tecnología, el desarrollo de los medios de comunicación masiva nos ha puesto un reto importante, el derecho a proteger, es decir, a la información, a brindar información, pero eso tiene límites, que hay que respetar la imagen, hay que respetar la integridad, la intimidad de las personas y sobre todo ser muy cuidadosos con los materiales que se emiten. Es muy desagradable que la población santiaguera se haya visto expuesta, digamos, de alguna manera en las redes sociales, como de la manera que se presentó, porque eso va en contra de lo que precisamente nosotros estamos defendiendo como proyecto social. Es decir, tomar la justicia por su propia mano es propio de las sociedades de la barbarie, de la antigüedad que están superadas, rebasadas con creces por la humanidad, y más por nuestro Estado, y más por nuestra sociedad, y más por la sociedad santiaguera, alegre, dinámica, patriótica, revolucionaria, guerrida, pero respetuosa también de la legalidad. Entonces es importante también el llamado a no hacer el juego a estos elementos que puedan provocar incluso un daño a la imagen de las personas, y llamar también a la población a tener mucho cuidado con las cosas que se suben a las redes, los comentarios, porque a veces están en un contexto, son dañinos, y tenemos que evitar dañar sobre todo la imagen de nuestro pueblo, que no lo merece. Claro, muchísimas gracias, doctora. Igual que hay algunas personas inescrupulosas que se han aprovechado de esta situación en las redes sociales a partir de este repudiable hecho, dando descrédito a las campañas que se han tejido desde el exterior, muchas otras personas dignas han estado combatiéndolo. Así que desde aquí también llegue nuevamente la realidad. La verdad es como la luz. Por mucho que la traten de esconder, brota. Con esa sentencia nos despedimos de este panel informativo especial correspondiente a este jueves 13 de febrero. Buenas tardes.